Aquí está, tremendo golazo musical, en la voz de Pablo Enrique y Roger Charlie de la Cumbia Vamos Diana División de 2021 Carlita Neira Gerardín Polistino, Polistino Carlito La Cumbia Esta es la historia de Roby Son chancos provinciales De un amanecero 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 A trabajar De un amanecero De un amanecero A trabajar De un amanecero De un amanecero Con la ayuda de Dios en la tumba Quiere ser, y ser, y ser, y ser, y ser, y ser, y ser. Y ser, y ser, y ser, y ser, y ser. Y ser, y ser, y ser, y ser, y ser, y ser. Y ser, 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 y ser. Tremendo jirafa del recuerdo Aquí está todo el chabón de los chandres de la cufia Seguimos gozando, bailamos, disfrutamos Sigue, 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 sigue Sigue, 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 lo moviendo A verlo, a verlo, a verlo, a verlo A verlo, a verlo, a verlo, a verlo A verlo, a verlo, a verlo, a verlo A verlo ¡Mucho! Grita a mi corazón Al ser, al ser Por favor, me lo agradezco Quiero que no hubo besos De la paz A verlo, a verlo A verlo, a verlo A verlo, a verlo A verlo, a verlo ¡Mucho! Chau debama No comentar mal Y para mí, para el pueblo y el pueblo Y el pueblo y el pueblo Buenas tardes, carnecita y celeste De Cuencharrío La justicia de amor local En el helero, pasaría De Cuencharrío Este es el sol El sol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!